Hola mi gente hermosa de YouTube, ¿cómo les va? Desde acá Cecilia Ángeles intentando atravesar este interactivo de tarot con vos. Como todos los domingos, estamos subiendo ahora los próximos 5 días que intenta hacer el semanal para ver qué tiene para decirte las energías a través de los oráculos, las mancias. Opción número 1, el círculo. Opción número 2, el pentagrama. Opción número 3, este arbolito pequeñito de la vida que está aquí dentro. Podés mirar simplemente la carta acá abajo o el símbolo, generalmente es esa opción que más se agranda, como que se fuera hacia la pantalla para vos. Eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Pero bueno. Ya sabés, si necesitas más tiempo para elegir tu opción, pausas ahora el video. Vamos sin más a nuestro número 1. Bienvenido, vos que elegiste el círculo, gracias por todo lo que haces para que estemos juntos. Entonces, acordate que te podés ganar la entrevista personalizada gratis conmigo. Tenés en la cajita de descripción todos los requisitos para participar del sorteo que es mensual. Y si querés una entrevista conmigo, también tenés ahí los datos. Ok. Me dicen que al momento que llegás acá tenés algún temor. Por algún motivo me habla de la palabra temor. De que algo ocurra, de que algo no ocurra. Me hablan de algún tipo de llamado o mensaje, que a lo mejor estuviste mensajeándote hace un rato. Y me dicen de cansancio por algo que se repite o por hacer siempre lo mismo. O porque algo ocurre. Cansancio por hacer mucho de algo. Que a lo mejor estás limpiando y no paras de limpiar. O cosas así. Próximos cinco días me dice que te vas a estar comunicando con gente que entiende de espiritualidad. O que tiene una inteligencia o una sabiduría también puede ser importante. Me hablan de, en lo económico-laboral, incertidumbre que puedas estar atravesando. Cada uno verá por qué, ¿no es cierto? Ok. Vamos a ver. En cuanto al amor. ¿Qué me dicen en el amor? ¿Cómo van a estar vibrando en el amor en los próximos cinco días? Me dicen de que la figura masculina o la figura yang de la conexión estaría desconectado por otra energía, ¿no? Como que no está muy a la labor de la relación. Bien sea por una circunstancia que vive. Ok. Vamos a ver tu energía los próximos cinco días después de que ves este video. El ermitaño. Es una carta que habla de lentitud en las cosas y también de no sociabilizar. Los próximos cinco días no vas a estar muy sociable. Y es muy factible que estés, como que tuvieras un pendiente de algo que pudo haber ocurrido en un pasado que te retumba. Molestias óseas también, ¿eh? En algunos casos puede que haya algún tipo de molestia o contractura. Muy bien. Próximos cinco días. Próximos cinco días. Ok. Mirá qué lindo. Pero mirá qué lindo. Venís de pasar alguna reunión familiar, algún momento lindo, donde fuiste protagonista, donde se te demostró que sos importante o como que hay gente que está atento, atenta a vos. Me dicen alguna reunión donde pudiste brillar. Bueno, a lo mejor se trató de un encuentro con amistades, ¿no es cierto? Donde uno fue muy escuchado, por ejemplo. También me habla de regalos de ropa, que digamos, o ropa o algo que tenga que ver con la apariencia que puedas haber recibido. Y tenemos acá la carta del mago. La carta del mago habla una nueva manera de encarar las cosas. Perdón, no es la carta del mago, mirá vos. Es el diez. Es la rueda. Es el tarot de viceversa. Bueno, la rueda entonces habla de avances. Avances en lo laboral, fundamentalmente. O en los proyectos. Bueno, a lo mejor tuviste algún tipo de encuentros, algún taller, osos. Trabajas en las redes sociales y te fue bien en algún vivo. Yo siento que acá hay nuevas cosas que van a estar ocurriendo para vos. Cambios para mejor y avances. Vamos a ver qué te dice el consejo. El sol no sabe de días. Esto tiene que ver con que te acuerdes, ¿no? Que más allá de todo lo que pueda estar ocurriendo de bien o no en cuanto a la Matrix, vos sos naturaleza y solamente por eso deberías estar celebrando, o sería bueno, ¿no es cierto? Que estés en esa sintonía. El sol no sabe de días. Es algo que siempre me planteo porque el árbol no sabe cuando es martes, cuando es miércoles. No tienen ni idea del nombre que nosotros decidimos ponerle a la puesta del sol. Y esto también tiene que ver que te conectes con tu naturaleza, ¿no? Que te conectes con tu naturaleza, más allá de lo que ocurra, como decíamos, en la Matrix. Esto también puede ser que hayas recibido algún tipo de honor, de premio, vos o alguien que querés mucho. Pero tenemos la rueda hacia adelante. Yo dije el mago porque, ¿ves? Está levantando encima la cruz Ang. Y yo dije, ¿viste? Se me dio por el mago. Igualmente, tengamos en cuenta que son avances hacia adelante. Y bueno, el mago también es ese que sabe, ¿no? Ese que sabe qué hacer en ese avance. Y yo lo veo presente, ¿qué querés que te diga? Hagamos un sanguchito entre la rueda y el mago. Ok. ¿Algo más? Próximos cinco días. Bueno. Alguien con quien está cerrado la comunicación. Parece ser que avanza lentamente. Tenemos acá caballero de oros y paje de varas. Bueno, puede ser que haya alguna especie de comunicación o acercamiento con alguien con quien estabas mal. O directamente era nula la comunicación. Lento, ¿por qué? Porque el caballero de oros es el más lento de todos. Lento pero sólido. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, no nos hablábamos para nada. Pero de golpe, esta persona dejó abierta la posibilidad de algún tipo de encuentro. Y acá lo que dice con este paje de bastos. Es que te permitas moverte para salir de este tipo de circunstancias. Que te permitas moverte. Que te permitas también explorar nuevas maneras de ver la vida. Nuevas maneras de conectarte. Esto también puede tener que ver con Virgo Tauro Capricornio. Leobar y Sagitario. O con alguien joven. Más joven. Más joven que vos. Vamos a ver qué dice el consejo. No somos imprescindibles, pero sí únicos. Bueno, es una manera de darnos cuenta que parecía que para esta persona no tomabas, no eras importante o no te tomaba en cuenta y sin embargo te está diciendo que sí. Como que si bien es cierto que pueden ocupar tu puesto muchas otras personas, siempre las cosas las hacemos con nuestra impronta. Naturalmente con nuestra impronta. Y eso no lo podemos trasladar. Vamos a un trabajo, por ejemplo. Es cierto, una cajera de un banco cobra la caja, pero la impronta, la manera, la energía, el saludo, todo es particularmente único a cada uno. No hay dos cajeros iguales. Ok, esto en el trabajo como en la vida. En el amor, en el amor, tu persona especial, los próximos cinco días, bueno, una actitud un tanto egoísta de ir a lo suyo, fundamentalmente de mirar por lo suyo. No lo vemos, si bien es cierto que es alguien que está apegado y que se queda, o sea, no hay movimiento. Esta persona se queda así como está y viene siendo como viene siendo, ¿no? Bueno, vos, diez de oros, bien, bueno, tenés diez de oros y diez de copas. Yo siento que estás liderando, no sé si es que en tu familia te tiene muy en cuenta tu palabra. También es cierto que habiendo tantos oros es muy factible que te estés ocupando de bienes materiales, cosas que quieras comprar, cosas que quieras cambiar. Cobros de dinero que estaban demorados, por ejemplo. Que se reciben, ¿no? Fíjate que es en la misma persona. Y hay una mascota acá, ¿eh? Acá me dicen algo así, como que hay gente, por ejemplo, vos estás en pareja con, y vos quisieras tener una mascota y tu pareja no, o viceversa. Algo tiene que ver con una mascota acá en algunos casos, ¿eh? Vamos a ver en el medio de los dos. Ay, qué lindo, un dos de copas. Acá hay amor, acá hay amor. Encuentros. Es el mismo hombre, qué loco, el del cuatro de oros con el diez de oros, del viceversa. Tiene los mismos colores, el verde, el rojo, el dorado. Acá hay afianzamiento. Si vos estabas de novio, esta persona empieza a mostrarse más sólida y puede que esté mostrándose más como que quiere estar. Esta cosa de te llama, está más atento, atenta a vos. Entonces, eso es lo que veo. Qué hermoso. Y por tu lado, con el diez de oro, siento que te sentís plena, ¿no? O pleno. Esta cosa de darte cuenta de que podés disfrutar de estar en pareja, de proyectos, de que haya proyectos para hacer juntos. También puede ser que vayas a visitar algún familiar o haya algún tipo de reunión en familia o en amigos. Solteros, reina de oros. Ok. Solteros, reina de oros. Yo siento que te vas a estar cuidando. Empoderadísima, ¿eh? Soltera, pero empoderada. No, no, así no más. No, ¿cómo te explico? Acá hay gente que, para que se mueva de su zona de confort, de su soledad tan bien ordenada o de su disciplina o orden en su vida, tiene que venir, no sé. Es como que estás muy así. Vamos a ver el consejo en el amor y nos dice, presta atención, tus hijos son tu espejo. Y cuando se refiere a tus hijos, también se refiere a toda la gente que te rodea, ¿no es cierto? Porque hay gente que quizá no tenga hijos. Hay cosas que están ocurriendo alrededor tuyo. Pero esto puede tener que ver también, si no es con tu pareja, es por ejemplo la pareja de tu hijo o de tu hija, ¿no? Que fueran a pasar cosas en los próximos cinco días con la pareja de tu hijo o de tu hija. Que, no sé, estén hablando de matrimonio de hijos y vos te enteres, por ejemplo. Porque acá vemos solidez como tranquilidad también por parte de ustedes, si es que se trata de hijos, ¿no es cierto? Y hay cositas que pueden estar teniendo que están mostrándote algo a vos, particularmente para vos. O sea, maneras de ser, maneras de hablar, cositas que pueden estar ocurriendo que tienen que ver con vos. Muy bien. Resumiendo los próximos cinco días para vos, opción número uno. Satisfacción de un nuevo de copas y el juicio, mamá. Ah, bueno, ahí está, un aviso de algo que se deseaba, un aviso de algo que los deja satisfechos, por eso hablaba, ¿no? Esto puede ser una llamada, puede ser un mensaje. Una reconciliación en puerta también, un diálogo, lo habíamos visto ahí con ese dos de espadas, un diálogo y un avance con alguien que no estaba viendo avance. El nueve de copas es una carta que nos habla de plenitud, satisfacción, ¿no? No hay mayores inconvenientes en el frente. No obstante eso, fíjate vos, ¿no? Que esta carta también me habla de sabiduría. Y todo lo que tenga que ver con el pasado, para aquellos que vayan a hacer algún tipo de, que vayan a ver algún costelador, biodecodificación, registros akásicos, ¿no es cierto? Puede que en esas también estés, ¿eh? Vamos a ir día por día con lo más importante o relevante de cada día. Esto sería bueno que lo veas después a mitad de semana. Todavía falta un montón, ¿eh? El segmento cool, la cajita del madre del amor hermoso. Vamos a ver, primer día después de que cortás acá. En los meses invernales adquieres conciencia de las respuestas a tus plegarias y afirmaciones. Esto tiene que ver, punto uno, con el clima. Algo que tenga que ver con el clima, que sea importante el clima en ese primer día. Que tengas mucho calor, que tengas mucho frío y que por eso no quieras salir, por ejemplo. O que te compres algún abrigo, alguna ropa que tenga que ver con... O que hagas el cambio de ropa en el mueble por temporada. Eso también. Segundo día en la semana. Practica, practica, practica. Acá estamos hablando de algo que se hace de manera repetida. Voy al gimnasio, hago las repeticiones. Por eso también podías ir al gimnasio. Trabajar en algo que sea, no sé, pintar tu pared. Es algo que los movimientos son repetidos. Tercer día de la semana dice nuevo hogar. Justo hablábamos de eso. Esto puede ser, como te había dicho, alguna amistad, alguna pareja amiga, alguna pareja de tu hijo. Eso también. Que se muden, que decidan comprar una casa. Que decidan, no sé. La mudanza es un paso en la dirección correcta. Esto también puede ser tener que trasladar algo este día. Sí, porque tengo que llevar una mesa a la casa de mi madre. Cuarto día, cuarto día. Cumpleaños. No, perdón, dije cumpleaños. Bueno, alguno tendrá algún cumpleaños. Porque acá veo una torta, comida, la gente sentada en la mesa. Cambio la dieta. Mejora tu dieta y mejorará tu vida. Bueno, para el cuarto día puede ser que algo tenga que ver con alimentos. Ir a comprar los alimentos, cocinar algo rico, que te cocinen algo rico. Obvio, empezar tu dieta o cosas que tengan que ver con eso, ¿no? Que estés pautándolo o que digas, no me estoy sintiendo bien, así que voy a empezar a comer más sano. Bueno, viernes o alguien también que te visite que tiene un tema con comida. Viernes o quinto día, solta amarras. Cuando dejas de controlar tu energía relajada, se abren rápidamente los deseos. Bueno, a tener en cuenta. Puede ser el día en el que soltás a esta gente que se muda o lo que sea, soltar amarras. Habla de liberar. Puede ser de un montón de cosas, ¿eh? Liberarnos de cosas que están de sucio en la casa. Me dicen que hay alguien que quisiera hablar con vos, pero sabe que no se puede. Por lo que sea, ¿eh? Esta persona me dicen que es alguien que seguía mucho por las apariencias, que no daría un paso si después va a ser señalado o señalada. Pero, por otro lado, me cuentan de que esta persona no sabe poner límites a su entorno. Como que es un poquito así como que tenga alguna amistad, alguna hermana, algún hermano, o que le diga, pero vos no haces esto, pero vos no haces lo otro, ¿no? O que le cueste poner límites a sus hijos, puede ser también. Ok. Vamos ahora con ella, la cajita del Madre del Amor Hermoso. Acá hay algo porque te lo compres, porque te lo regalen o porque te lo encuentres. Vamos a ver, en los próximos cinco días. ¿Cuál es esa palabrita mágica? ¡Uh! Salieron un montón. Son demasiadas para mi gusto. Vamos a hacer así una mezcla y sacamos. Algo tiene que ver con calzado. Sí. Y regalo. Así que hay algo sorpresa, hay algo sorpresivo. Que vas a decir, ay, mirá lo que hay, mirá lo que me encontré, ay, que no quieren que sepas qué es. Muy bien. ¿Qué más? El segmento cool. Bueno, este es el momento en el que vos tocas la pantalla. Ponés ese like que ayuda a que podamos seguir juntitos. Y yo te lo agradezco de antemano. Muy bien. Vamos a ver, el segmento cool. ¿Qué es eso bonito que va a estar elevando tu vibración en los próximos cinco días? Me dicen que hay una ayuda inesperada. Alguien ayuda. Porque acá hay como alguien que se independiza, ¿viste? Yo siento que hay alguien que se independiza. Esto puede ser también que de golpe te mudes con tu trabajo o tu escritorio. En vez de estar abajo vas a estar en el primer piso en tu trabajo, no sé. Y acá dice que algo que vos no esperabas te ayuda. O alguien que vos no esperabas te ayuda. Después, opa, otra vez. ¿Qué pasa con la mascota? Acá hay un momento con mascota. O, sí, algo tiene que ver con mascota. Quizá un momento alegre que pases con tu mascota. Porque la lleves a pasear porque juegas con tu mascota. O una mascota nueva que llegue a la casa. O en la casa de tus hijos. O de alguien querido. Pero, si no se trata de mascota. Puede tener que ver con un entretenimiento. Algo que te hace pasar un buen momento de risa. De alegría. De juego. Vamos ahora a la pregunta por sí o por no. Pensá en una pregunta por sí o por no. Que tenga su respuesta en los próximos cinco días. Podés pausar el video. Porque quizás te tomó de sorpresa. Entonces pausas el video. Y pensás tranquilo tu pregunta para los próximos cinco días. Vamos a ver. Y te dicen... La respuesta es... Es un sí. Vamos bien. O sea, no es un sí concreto que se fuera a definir en estos próximos cinco días. Pero hay avances en lo que vos preguntás. Y vamos bien. Pero dice que tenés que pedir consejos en eso que estás preguntando. Bien puede ser de tipo espiritual. Porque, como te dije, vayas a hacer algo en cuanto a costelar y todo eso. O terrenal. En todos los casos, si vos vas a hacer algún taller o vas a hacer algún curso o vas a hacer algo que tiene que ver con eso. Es una buena respuesta. Es positivo eso que vas a hacer. Claro que sí. Si es otra cosa que preguntaste, bueno, la data que me dan es esa. Es positivo, va todo bien, pero sería bueno que te informes de algo más. En esto. Muy bien. Hemos llegado al regalazo, al momento donde vemos algo que te va a ayudar a pasar de taquito las próximas, los próximos cinco días. Vamos a ver. Acordarte de suscribirte, activar la campanita. Acá en el otro canal de Usa Tu Arma, donde tenemos todos los interactivos evolutivos espirituales. En Ceci Ángeles, donde estoy de cara a vos charlando. Con mateo por medio. Bueno, si te gusta siempre, ¿no? Así YouTube te avisa. El consejo para los próximos cinco días para vos dice. Hay un árbol. Bueno. Momento de conectar con tu cuerpo físico, con tu vida material. Bueno, tenías el diez de oros. Estaba el cuatro de oro. Con las cosas materiales. En los próximos cinco días. Dice que seas la fuerza, que seas la seguridad, que seas la potencia. No esperes que tus metas se materialicen solas. Y acá hay un poco de espera, ¿no? Echa raíces, poné los pies en la tierra y concreta tus ideas. Atente acá en los próximos cinco días. Echa raíces, poné los pies en la tierra y concreta tus ideas. Preferible dar pequeños pasos a no dar ninguno. Las cosas marchan bien, pero a ritmo calmo. Lento, como habíamos dicho. Todo se dará cuando deba ser. Y amo estos momentos con vos. Cada interactivo es para mí altamente disfrutable. Porque también saco consejos, ¿no? De cada opción yo saco las cosas que van saliendo y las tomo para mi vida. Como te digo, siempre te dejo el mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido, vos que elegiste el pentagrama. Gracias por todo lo que haces para que estemos juntos. Si te querés ganar la entrevista personalizada gratis del mes, tenés todos los requisitos en la cajita de descripción de este video para participar del sorteo, que es mensual. Y si querés una consulta personalizada, también tenés mis datos ahí, en la cajita de descripción. Me dicen que al momento que llegas acá, estarías ansioso o ansiosa. Hay ansiedad en el aire. ¿Por qué estás vos ansioso? Porque hay alguien ansioso. O porque hablaron justo de eso, ¿no? Con alguien. Me hablan del tema parejas, porque estés con tu pareja cerca en este momento, o porque hables con una amiga de su pareja, puede ser también. Y la palabra abandono. Bueno, no sé. Sentirte abandonado o abandonada, haber abandonado a alguien o algo. O capaz la condición de abandono, que te das cuenta que hay cosas que deberías hacer y nacer, puede ser también. En la pareja, en los próximos cinco días, la figura Shin quiere que la otra persona, la figura Shin, diga, pienso, siente de otra manera. Está muy con el ojo, la figura Shin está muy con el ojo puesto en el otro, que si va, que si viene, que si hace, que si no hace. Eso es lo que me cuentan. Después, ¿qué más? En cuanto a lo económico laboral, vienen ganancias, hay cobros, quizá sea justo el momento en que cobras tu sueldo, o empieza a haber más movimiento y ventas. Me dicen que vas a estar armando o arreglando algo en tu casa, en tu lugar de trabajo, arreglar algo, me dicen. Y que vayas a tener que ir y venir mucho en la calle, por ejemplo, sí, porque el primer día tengo que ir al médico y después tengo que ir a tal lado y el segundo día tengo que, ¿no? Algo tiene que ver con estar mucho afuera. Ok. Sí, o quizá también algo que tengas que arreglar, o algún arreglo que tengan que venir a hacerte que tiene que ver con la calle, que te arreglen la vereda, puede ser también. Bueno, tu energía en los próximos cinco días, el juicio. El juicio es una carta que me dice que vas a estar tratando de componer algo, como decíamos, arreglar. Pero en este caso es hablar con alguien, tratar de componer una relación, de que haya una reconciliación. Me dice volver a sentirte bien, volver a algo. El juicio también es un momento donde vos sentís que la vida te está pidiendo decisiones importantes con lo que está pasando. También que vuelva a levantarse algo que estaba caído, por ejemplo. Vamos a ver los próximos cinco días. Bueno, tenemos acá dos reinas. Reina de Virgo, Tauro, Capricornio, reina de Cáncer, Escorpio, Pisces. Y en el medio, la rueda. Acá tiene que ver con trabajo, con ideas, con dinero, y puede ser que alguien te haya impulsado. Alguien de Virgo, Tauro, Capricornio, o una mujer específicamente que te haya conseguido, o que te haya dado una idea, una pauta, algo que te sirvió como para avanzar. Hoy estás cambiando, hoy estás avanzando, hoy querés avanzar. Las cosas se están moviendo, y para adelante, porque la carta de la reina de copas nos está hablando que vos te vas a sentir mucho mejor con vos, a partir de este cambio, de este avance. Tiene que ver también con... Sí, bueno, también puede ser que haya habido algún tipo de problema o estancamiento con alguna persona específica, que las cosas van a empezar a cambiar, y eso te va a gustar. Te vas a sentir bien, te vas a sentir amada, te vas a sentir querida. También puede tener que ver con sanación, avances en cuanto a algún tipo de dolencia o alguna molestia que había, eso también. Ir a algún profesional, vamos a ver, para arte también, movimientos buenos hacia adelante. Consejo. No exageres nada, solo céntrate y actúa. No hay nada que hacer. No pasa nada con nada. Este es un consejo que tiene que ver con eso que hacemos los seres humanos, no los que solemos hacer cuando ¡Ay, tengo que ir a un trabajo nuevo! ¡Ay, madre mía! Y esto, y el otro. ¡Ay, tengo que encontrarme con esa persona! ¡Uy! Y lo que me pasa, y me pasa de todo. Me instalo en el aquí y ahora. No primero es el sol que está ahí arriba, que nos está iluminando a todos. Y simplemente me centro y actúo. Me centro y me fijo qué toca hacer. Acá puede haber gente también que, por ejemplo, tiene su primer día de trabajo en estos cinco días. Pero después, todo se acomoda. Ok. Me dicen acá que hay gente que puede llegar a recibir algún tipo de mensaje espiritual a través de la forma de las nubes. O algo que tiene que ver con el significado de la forma que vos veas en el cielo. De algún tipo de mensaje que tenga que ver con el cielo. ¿Señales a través del cielo? Bueno, no sé. Esto para los que están despiertos, porque hay muchas veces que estamos tan sumidos en los problemas o las cosas de la Matrix que por más que miremos al cielo no vemos nada, ¿no? Algo más. Próximos cinco días. ¿Ves? Acá está, el bien ganancial. Haz de oros. Llega dinero, llega un aumento, llega ese pago que me tenían que dar, llega, no sé, esa oportunidad de consolidar algo importante, llega un ascenso. Bueno, es dinero, es algo, o es algo material que te sirve en los próximos cinco días. Qué justo, mirá, el paje de oros. El paje de oros. Qué justo, porque vendría a ser algo muy similar porque ambos dos son comienzos. Y es como que el paje sostiene, vamos a acercarlo, es como que el paje sostiene en su mano este, ¿no? Esta moneda y la observa. Esto puede tener que ver con que vas a encaminarte hacia hacer algo, que estás buscando vos aprender más sobre eso para cumplir con todas las expectativas. Esto puede ser también estar viendo en los próximos cinco días en qué vas a invertir esto. Vamos a ver. Consejo acá. ¿Viste? Cuidado con la ansiedad porque no puedo jugar malas pasadas, gente. Cuidado con la ansiedad. Porque yo siempre digo, ¿no? De todo eso hablamos en el otro canal, Luz a tu alma, donde te invito a que vayas. Tenemos los interactivos espirituales. Y en Ceci Ángeles, el nuevo que estoy de cara a vos charlando de cosas, ¿no? Que tanto las cosas que llamamos positivas y negativas, las que llamamos así, pero en realidad la vida es circunstancial simplemente. Nosotros le ponemos buena, mala, conforme nos pegan lo emotivo, ¿no? Que a veces las cosas buenas también nos tocan en cuanto a lo emocional y a los nervios, ¿no es cierto? Y es una pena. Es una pena. Vamos a ver el consejo acá. ¿Ves? Disfruta tus logros, te los mereces. Disfruta del momento. No te pongas nervioso o nerviosa o ansiosa o ansiosa. ¡Qué lindo! También puede ser recibir un premio, una censo, una valoración, el hecho de que te digan qué bueno esto que sabés hacer, el hecho de que vendas cosas y tengas más ventas. Opción número dos, en el amor. Vamos a ver tu persona especial los próximos cinco días. Está a la espera de más. Vos, así a esta persona, tenés un seis de oros y entre los dos, opa, la luna. Cosas que no están claras. No ver claro las cosas, ¿no? Sentir. Yo veo, si vos te fijás, las dos personas están así como cabizbajas, con una actitud o con una condición así como de cuándo van a venir las cosas mejores o cuándo se va a apurar todo lo que estoy esperando o cuándo, ¿no? Con este seis de oros yo veo que vos vas a ayudar en algo a tu persona especial, lo que sea. Se ayuda desde un abrazo y un buen momento que facilitamos a alguien que se encuentra preocupado por cosas de trabajo, por ejemplo. Y esta persona está en la espera de resultados. La actitud de la espera, me dicen. No porque esté esperando que llegue algo, sino porque no se siente del todo bien. Siente que podría estar en otra tesitura a tu persona especial. Está observando hacia el pasado. Está observando hacia el pasado, no se siente muy bien. Acá hay un árbol seco, puede tener que ver con temas de familia. Me dicen. No está contento con lo que sembró. En su familia, con amigos o con lo que sea. O en su trabajo. Está como un poco así, absorto. Y esto puede ser también su tristeza, ¿no? La carta de la luna entre los dos. Esto también puede ser una persona de cáncer de escorpiopisis o que tenga un don espiritual. Sí, me dicen que tiene una estrella o un don espiritual. Acá hay alguien que tiene un don espiritual entre ustedes. Una figura femenina, puntualmente. Pero es como que hubiera cositas. Me dicen suciedades, no sé. Como que hubiera cositas que están pasando en el fondo de sus corazones. Alguien está roto. Y si no son los dos, por algunas razones. Yo siento que vos, fijate, que tenés mucha más vegetación que esta persona que tiene mucha aridez en este árbol y en el lugar donde se encuentra, ¿no? Que no sé si tiene que ver tanto con lo material o económico, sino con cosas que no se sienten del todo bien que pudieron haber pasado, ¿no? Porque la luna trae esa cosa de rememorar cosas que ocurrieron. En el amor, los solteros, los próximos cinco días. ¡Wow! Solteros, pero no aburridos, hay un encuentro. Dos de copas, gente. Dos de copas. Hay amor en el aire. Consejo en el amor, consejo en el amor, consejo en el amor. El tiempo no existe, solo hay ahora. Disfruten el momento. ¿Ves que decía que hay algo que a esta persona le puede llegar a estar haciendo ruido que tenga que ver con el pasado? Con la carta de la luna. Disfrutar el momento. El tiempo no existe. Lo único que existe es el aquí y ahora, que es por donde pasa la vida, que no se nos escurra pensando en el atrás, en lo que pasó atrás o en lo que pueda llegar a pasar adelante, ¿no? Un resumen. Un resumen en los próximos cinco días. ¡Qué lindo! La carta del sol. Como decíamos en la calle, muchos de ustedes. Y la carta del colgado. ¡Mamá! Claro, es como que hay alegrías. Hay buenas cosas ocurriendo. Sin embargo, sin embargo, me dice que hay cosas que en el fondo del corazón, yo siento mucho eso, que dan tristeza, ¿no es cierto? Cosas alegres, porque el sol es alegría, es positivismo, es pasarla bien al aire libre. Esto también es que brille el otro y uno siempre esté en condición de sacrificio. ¿Viste? Esta cosa como cuando uno dice, tengo que estar acompañando y resolviéndole todos los problemas a mi jefe y a él está yendo espléndido y yo estoy sacrificándome, ¿no es cierto? Cosas así. Hmm. O puede ser también yo siento acá que alguien siente que tienen que salirse de un grupo para que todo esté alegre y bien en ese grupo. Como que la presencia de uno trae problemas a la alegría o desvirtúa el libre fluir de la energía en ese grupo. Esto, soltalo, porque puede tener que ver con vos, puede tener que ver con alguien más. Yo lo suelto. Ok. Vamos ahora día por día y todavía falta mucho más. La cajita del madre del amor hermoso, el segmento cool. Día por día lo más importante y esto está bueno verlo después durante la semana de nuevo porque es divertido. Después de ver el video, el primer día, vida amorosa. Algo tiene que ver con la pareja. Pasas tiempo con tu pareja, acompañas a tu pareja por alguna circunstancia específica, a un médico o algo así. Y tiene que ver con la vida amorosa. Segundo día. Segundo día. Practica, practica, practica. Hay algo que estás acostumbrada, hay algo que tenés que hacer de manera repetitiva. Vas al gimnasio, repeticiones, haces ejercicios. Estás, no sé, haciendo algo laboral, algo que es repetitivo, como te estaba diciendo. Tercer día. Afirmaciones. Usar las afirmaciones positivas para elevar tus pensamientos y tu energía y atraer aquello que deseas. Es el día en el que vas a estar haciendo algo mágico, prendiendo velita, leyendo, viendo tutoriales de cómo manifestar o quizá alguien te traiga esa idea en una charla. Cuarto día. Para vos, hija, bueno, algo tiene que ver con una hija, en algunos casos también puede ser una mascota, porque si me decís nada hay que ver, Cecilia. La respuesta a tu pregunta está relacionada con tu hija. Esto también puede llegar a ser algún proyecto nuevo o tema de madre y padre. Eso también. Que vayas a ver a tu madre, a tu padre y vos seas la hija. Eso también. Bien. Y el quinto día, mascotas también, el quinto día, tu deseo está a tu alcance, tenés fe, tenés todo a tu favor. Bueno, algo bueno ocurre en ese día, que puede tener que ver con ese cobro, ese dinero, ese momento donde tenés este avance. Ok. ella, la cajita del madre del amor hermoso, porque te lo encuentres, porque te lo regalen o porque te lo compres. Hay algo específico en los próximos cinco días y vamos a ver de qué trata. para la segunda opción. Me dicen algo que tiene que ver con el tiempo y los relojes y también velas, saumerios, viste que habíamos hablado que por ahí andaba el día de las afirmaciones. Bueno, lo mejor es el día que te vas a comprar esos saumerios o vas a algún lugar así y te compras algo de eso. ¿Qué más? El segmento cool. El segmento cool son dos cosas que van a pasar bonitas que te van a alegrar en los próximos cinco días más de lo que ya vimos, ¿no? En realidad, la vida misma nos tiene que alegrar por el mero hecho de estar vivos. Ok. Me dicen ascensos, honores, aumento de sueldo, upa, me están diciendo lo mismo que pasó acá, gente. ¿Eh? Acá hay algo. Acá hay algo hay aplausos, hay honores, acá hay algo que ocurre que está muy, muy bueno. ¿Qué es eso segundo? Me dicen una nueva idea, una nueva impronta, algo que se te ocurre, que puede llegar a ser con esta sota de oros y quizá tenga que ver con esa inversión. Así que no tenemos nada nuevo porque lo vimos acá, pero es espléndido porque si salió doble, sí o sí, esto va a aparecer. hay alguien que se lamenta de un proceder tuyo. Me dicen que es alguien que dice no puedo olvidarme lo que me hiciste. No sé qué es lo que esta persona interpreta que vos le hiciste. Es alguien que es inteligente, es como que sabe escudriñar las mentes, sabe cómo llegarle a la gente porque es bastante, puede ser psicólogo también o psicólogo, tener mucho de eso. Y también es alguien materialista o que le importan las apariencias. Esa data. Bien, vamos a la pregunta por sí o por no. Tiene su respuesta para los próximos cinco días, así que es una pregunta que podés hacer y parar el video para tomarte tu tiempo porque te tomó por sorpresa para ver si es sí o no. Algo que vos preguntes de estos cinco días. Y tu respuesta a todo esto es... Bueno, es un mensaje que va todo bien. No sé si se concretará en estos cinco días, pero sí es positivo, va avanzando en bien. Lo que ocurre es que tendrías que pedir más consejo, te faltaría aprender algo más, te faltaría algún detalle más y es lo que tendrías que pedir. Puede ser consejo a nivel espiritual o de alguien específico, ¿no? Que entienda de lo que vos estás queriendo. Ok. vamos ahora a el regalazo. El regalazo es eso que te va a ayudar a pasar de taquito los próximos cinco días. Y te invito a que te suscribas y activas la campanita. En este canal en Luz a tu Alma donde tenemos toda la parte evolutiva espiritual, hoy sé si ángeles donde estoy hablando con vos, Matecito, por medio de todo lo que es lo espiritual, lo evolutivo y nada, si te gusta, ¿eh? Claro. Vamos a ver cuál es ese consejo. Ay, pero que veía mariposa. El tiempo del cambio llegó. Y viste, hay una rueda, hay una rueda. El tiempo del cambio llegó. Modificar toda actitud, pensamiento o emoción que está bloqueando tu dicha. Quizá tiene que ver con esta charla, este renovarte. Modificar toda actitud, pensamiento o emoción que esté bloqueando tu dicha en estos próximos cinco días. Dice, demasiada estabilidad, es cómoda, pero puede estancarte. Hay que hacer cosas, hay que moverse, hay que cambiar. Actúa sin miedo a transformarte. Lo teníamos ahí con la ansiedad. Actúa sin miedo a transformarte. Si hubo cambios y movimientos en tu vida últimamente, aceptalos todos los cambios porque son para tu mayor bien. Confía. Confía. Y yo te agradezco de corazón todo lo que haces, todo lo que haces y el hecho de que sigas ahí del otro lado y que me dediques tú aquí ahora para mí es un honor. Como te digo, siempre te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. bienvenido, vos que elegiste la opción número 3. Gracias por todo lo que haces para que estemos juntas. Si querés ganarte la entrevista personalizada gratis del mes, tenés todos los requisitos del sorteo en la cajita de descripción y si querés una consulta conmigo también tenés mis datos por ahí. Me dicen que acá hay gente que está un poquito negativo, negativa por algo que ocurrió. ¿Por qué no pasa esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Yo siento gente así del otro lado en este momento. Puede resonar o no. Mucho trabajo, estar muy ocupados en algo que tiene que ver con lo laboral y también cine, televisión, serie, por pantallas que puedan estar prendidas, encendidas al momento que estás acá o, bueno, podés trabajar en algo que tenga que ver con la pantalla. En el amor la figura Yang quiere cambiar a la otra persona y en algunos casos lo maltrata, ¿no? Como que está el detalle en estos próximos cinco días. Está esta cosa de ¿por qué haces así? ¿por qué haces asá? ¿Qué más? En lo laboral lo mismo que venía pasando la semana anterior. No veo cambio fuerte, ¿eh? Vamos a ver igual. Tu energía en los próximos cinco días el carro. Buenísima energía. Decisiones que hay que tomar. En algunos casos estar pensando en viajes. Empoderado, empoderada, tomando resoluciones. No me importa ya lo que opine el otro. No estoy tan a expectativa de si mis decisiones salpican a alguien más. Es lo que yo quiero y punto. Vamos a ver. ok, ok, En principio me hablan de tener que elegir ir de compras, estar eligiendo algo para vos. Puro y exclusivamente para vos o para tu casa. Te veo reinando muy empoderada como estaba diciendo y haciéndote, moviéndote, ¿no es cierto? Moviéndote en algo que porque están pasando buenas cosas en, puede ser en un tema laboral, en un tema, en algo que te encanta, en algo que te gusta. Pero acá fundamentalmente me hablan de estar también pensando en alguien del pasado, gente. Acá yo siento que hay gente que está muy segura y no le importa. Es como que de golpe mucho tiempo quizás estuviste diciendo no, no, qué voy a pensar en esta persona. No, ahora estás tomándote tus momentos de decir si pienso en esta persona y qué. Te voy a llegar a hacer una conexión de cualquier tipo. Bien, vamos a ver cuál es el consejo acá. ¿Quién tiene razón? Los demás pueden pensar diferente. Bueno, esto tiene que ver con que otra vez, hay gente que quizás te diría no, no estés mirando para atrás, no, esto, lo otro, o no, qué va con esta persona que vos estás pensando, salir de esa circunstancia, no te va a importar, ¿eh? No te va a importar. yo siento que acá hay algo que te estabas privando de mirar hacia atrás, algo inconcluso también, algo inconcluso que puedas haber tenido y te veo decidida, decidida, igualmente, a pensar en esta persona y a darte tu momento o en esta circunstancia. Me llega eso. algo más, próximos cinco días, el loco, el juicio, no, los enamorados, perdón, y la justicia, ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? Bueno, tenemos acá algo que llega, algo nuevo que llega, esto puede ser también una visita que venga a tu hogar, signo Géminis, signo Arias, que, eh, con quien hables de un tono, en un tono un poco fuerte, porque quizás sea una amistad o un pariente o alguien que vos querés que no andan buenos pasos o las decisiones que estuvo tomando son muy alocadas y y va a haber un momento en el que vos le vas a decir, mira, una charla así como poniendo puntos. Los enamorados y la justicia también me avisa que te puede llegar a enterar de una pareja conocida que se separa, se divorcia, se desvincula. Si vos estabas esperando papeles por temas o respuestas de abogado por temas de divorcio, eso va a estar en los próximos cinco días. Fuerte estos tres arcanos. Vamos a ver. Contempla la naturaleza y encontrarás la paz que tanto buscas. Bueno, no nos olvidemos de conectarnos con nuestra esencia, de no estar todo el tiempo porque esto es fuerte. Acá hay algo que es fuerte. Entonces nos dice conectate más con la naturaleza, no te pierdas, no dediques demasiado presente que es por donde pasa la vida en cosas por más intensas que sean, ¿no es cierto? Por más intensas que sean, porque esto también puede llegar a ser que te enteres que algún hijo, algún pariente tuvo algún resultado en cuanto a la justicia o cosas así y uno dice pero no. Conectate más con la naturaleza correcta de la ansiedad. Sin ningún lugar a dudas es una noticia, es un mensaje, es una visita, es algo nuevo, es algo que aparece, porque está en la carta del loco y a mí me llega como algo que acontece. Esto también puede llegar a ser el hecho de la respuesta de algo que vos estabas esperando en cuanto a una sociedad o un vínculo para hacer algo. Donde se estén viendo papeles, firmas, cosas que haya que tener en cuenta, ¿no es cierto? Relax. Es algo fuerte, porque son tres artículos mayores y acá está la carta de la toma de decisiones, ¿no? Saber en el amor los próximos cinco días en el amor. Tu persona especial, tres de copas. Esto puede ser porque estés celebrando, porque estés muy contento en la vida o porque andes coqueteando, ¿eh? Esta es la carta del coqueteo por excelencia, que vos te enteres o lo veas. La torre, mamá. ¿Ves? Es algo que vos ves o es un momento donde vos te hartás de algo. Tres de copas también es salir con amigos, tu persona especial o hacer algo así. ¿Y entre los dos qué está pasando? El hartazgo, mirá, el diez de bastos. El cansancio, el agotamiento, puede ser hasta físico, que se sienta físicamente. a no agobiarse, a no agobiarnos. Vamos a ver, tú, no, perdón, los solteros en los próximos cinco días. Ay, qué linda. Es la carta de la soltería por excelencia, pero del soltero que se ve, que se ocupa de su apariencia, que se va a la peluquería, que se siente bien consigo mismo, consigo misma. Ese es el soltero que está muy bien soltero. Vamos a ver el consejo. Todo es de todo, nada es de nadie. Bueno, como que la gente no tuviera dueño, ni hizo bien hacer también con que de golpe puede llegar a haber algún tipo de problema en la convivencia del tipo, estás gastándote el dinero en tal cosa y no hicimos esto, no hicimos lo otro, que puede haber algún tipo de pleito en referencia a lo económico-laboral. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no buscas otro trabajo y todas esas cosas? Resumen de los próximos cinco días. Rey, Libra, Gemini y Acuario, dos de espadas. Acá tenemos un bloqueo en una conexión. Acá puede que vos bloquees a alguien, acá puede que alguien te bloquee. También puede ser que alguien no te esté hablando, alguien que te saluda frío cuando te cruzó por la calle en los próximos cinco días, que vos decís, uy, hay esta persona ¿qué le pasó? Esto también puede ser algún tipo de bloqueo en algo que estás esperando, en alguna resolución que es como que no se está dando. Yo siento que también vos vas a estar poniéndole límites a el tema del control. Si alguien viene a querer controlar tu vida, no, con esta carta del carro no va a tener lugar a cambiar de tu manera de ser, lo que querés hacer, lo que querés, para nada, vas a estar cerrada a eso. Esto también puede llegar a ser algún tema que tenga que ver con el padre, con la figura paterna, con un jefe, con alguien de autoridad, donde vos te bloqueás por algún motivo, por lo que sea que ocurra. Vamos a ver día por día. Esto está bueno volverlo a ver durante la semana porque es bastante divertido. El primer día, después de, bueno, matrimonio, mira vos, te enterás de que se casa alguien, o vos estás con tu pareja lo más bien, un romance ahí el primer día o de lo contrario, buenas noticias que tienen que ver con la pareja. Segundo día, paso a paso, no, perdón, sí, poco a poco, deja de esforzarte tanto por controlarlo todo y se te van a abrir las puertas, solta el control para el segundo día, quizá tenga que ver el día en que te ocurre esto, ¿no? Tercer día, verano, bueno, algo tiene que ver con el clima, porque te compres un aire acondicionado, porque empieces a bajar la ropa de verano o de invierno, algo tiene que ver con el clima, porque te compres prendas, porque algo tiene que ver con eso. Cuarto día, vegetariano, bueno, algo tiene que ver con una dieta o te encontrás yendo a comprar comida que es saludable o te encontrás con alguien que te habla de eso, ¿no? Una ira al nutricionista también, una ira al gimnasio también, dice, una nueva forma de comer te aporta más salud, claridad y habilidades poderosas, bueno, a lo mejor tu alimentación está dando sus frutos y te sentís mejor. Quinto día, quinto día, aceptá los verdaderos sentimientos, sé honesta con vos, justo hablábamos de esto acá arriba, sé honesta con vos, algo pasa en el quinto día, referente a eso, expresar lo que sentís. Bien, vamos ahora a el quién, me dicen que hay alguien que te extraña mucho, que está muy agradecido, agradecida con vos, esta persona, le representás algo muy grande que en su momento no te lo supo expresar, entonces te recuerda en estos próximos cinco días, es alguien muy sensible, artista, que puede tener algún don artístico y que también se amarga, se resiente, esta persona se amarga mucho, hubiera querido decirte tantas cosas, dice esta persona, no sé, me llega fuerte. Para aquellos que están despiertos y que no están tan inmiscuidos en la Matrix, porque a veces cuando estamos muy en todo lo de la Matrix no vemos los mensajes que nos envía el universo a los ángeles, para aquellos que están despiertos me dicen libélula o colibrí, algo de eso, que vayas a ver libélulas o algún colibrí que te sorprenda y tiene que ver con momento de felicidad que se avecina, es una señal. Ok. ¿Es este el momento en el que vos tocas la pantalla y le das este like para que podamos seguir juntitos? Y yo te lo agradezco de antemano. Vamos a ver el segmento cool. Dos cosas bonitas que van a sellar estos cinco días, dice, llega una ayuda inesperada en algo que vos no esperabas contar con esto, alguien que te ayuda a salir o a llevar adelante algo y eso te hace bien y también me dice sanación de alguna dolencia que sea tuya o la sanación por parte de alguien, que te enteres de que alguien por ahí fue al médico y está bárbaro y que sea algún pariente o algún amigo y eso te haga sentir más tranquilo, tranquila. Ok. Me dicen otra vez temas de papeles o de escritos o de escritura y algo rojo o algo rosa que tenga importancia en los próximos cinco días. Ella, la cajita del madre del amor hermoso, porque te lo encuentres, porque te lo regalen o porque te lo compres. Hay una palabra para los próximos cinco días. Vamos a ver. Uh, cayeron un montón pero vamos a leer los que cayeron dado vuelta. ¿Algo tiene que ver con tarot? Bueno, no sé. Porque quizá encuentres algún oráculo que tenías por ahí perdido. Bueno, como habíamos hablado o tengas una entrevista con algún tarotista. Yo te dejo siempre mis datos en la cajita de descripción. Y me dicen belleza. algo que tenga que ver con belleza. No sé, te compras un lápiz de labio, te compras algo que tenga que ver con la belleza. O te lo regalan también, puede ser. Vamos ahora al regalazo. No, perdón. Yo sabía que me faltaba algo. La pregunta por sí o por no. Pensá en una pregunta por sí o por no que tenga su respuesta en los próximos cinco días. Pausa el video si necesitas más tiempo porque te agarré por sorpresa. Pausás el video y te tomás tu tiempo para elegir esa pregunta que tenga su respuesta en los próximos cinco días. Bueno, es la misma suma es muy loco. Es un, es, o sea, la misma tirada en diferentes números para las tres opciones. Es algo positivo, va avanzando bien. Quizá no se resuelve en estos cinco días, pero va muy bien. Y dice que en eso que vos estás preguntando que va bien, sería bueno que te tomes algunos momentos para indagar más porque faltaría algún consejo, bien sea de tipo espiritual o estaría faltando alguna data. Y ahora sí. Vamos a ver, vamos a ver. Me dicen gente con la que te podés llegar a estar comunicando en los próximos cinco días es gente que tiene cierta espiritualidad elevada o le gusta mucho todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Porque te mensajes, porque los veas en los próximos cinco días. Y el regalazo, el regalazo es eso que te va a ayudar a pasar detallito en los próximos cinco días. Mientras tanto, te pido que te suscribas, activas la campanita. Acá tenemos Luz a tu balón donde tenemos toda la parte evolutiva espiritual y en Cés y Ángeles donde estoy de cara a vos charlando de cosas mágicas o espirituales y evolutivas también. Bueno, si te resuena, suscríbete. ¿Cuál es ese consejo para los próximos cinco días? Esta carta te pide en los próximos cinco días moderación, templanza para obrar en las circunstancias que estés viviendo. Es tiempo de equilibrar tus cuatro aspectos principales. Tu mente, tu emoción, tu acción y tu alma. Viste que yo te había dicho que te vas a permitir cosas, que estás sintiendo cosas, que te están pasando cosas y no vas a seguir dándole la espalda ni haciendo de cuenta de que no existen. En estos próximos cinco días el universo te pide que conectes con la energía de la tolerancia, la paciencia, la perseverancia, la cooperación, la compasión y el perdón. ¡Bof! Todo eso. Es para ir para atrás y volver a escucharlo. Tolerancia, paciencia, compasión, perdón. Es posible que se esté consolidando una unión de manera sólida pero armoniosamente de manera pausada, dice. Tiempo de curación y sanación. Eso también lo habíamos visto lo de la sanación, ¿no? En algo salió. ¡Ay! Yo te agradezco que me compartas. Tengo el honor de que vos me compartas tú aquí ahora y yo soy muy feliz por estar en tu vida de esta manera o como se pueda. como te digo siempre te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.